Música ¿Vos sos de acá del barrio, Florio? ¿Cómo te incorporaste al grupo? Eh, porque la señora Marisa es como mi prima nomás, y ella me invitó para que me anote. Cuento creativo. ¿Y hace cuánto me decís que estás? Hace dos años. Bueno, ¿qué aprendiste en esos dos años? ¿Qué pudiste hacer? ¿Qué obras fuiste realizando? Aprendí muchas cosas. Por ejemplo, de la que te acordás, ¿qué me podés contar? ¿Qué la hiciste ahora? La que hice ahora, ángeles. Angelitos son que para hacer el arbolito de Navidad abajo, proponemos. ¡Qué lindo! ¿Va a estar para tu casa eso? Sí. Después la llevamos a las casas. ¿De tu casa sos la única que venís o vienen tus hermanitos también? No. Mis dos hermanos son grandes, así que no vienen. ¡Oh, perfecto! Florencia, vení un ratito para acá, para hablar con nosotros. Flor, ¿hace cuánto que estás en el taller? Cuatro años. Florencia, y contanos, ¿qué es lo que pudiste hacer durante este tiempo en el taller? ¿Qué obra hiciste? Todo lo que está ahí, ángeles, para hacer las flores, cuadros, todos los animalicitos que ellos. ¿Aprendiste a pintar también? A dibujar. ¿Qué fue lo que más te gustó del taller? Pintar y estar entre todos los compañeros. Bueno, Dayana, ¿cuántos años tenías ahí? Un año. Hace un año en el taller, ¿qué pudiste aprender? A coser, a dibujar. ¿Y esto ayuda en tu casa? ¿Le pudiste ayudar a tu mamá, por ejemplo, si aprendiste a coser? ¿Le ayudás a coser también en tu casa a tu mamá o no? Sí, algunas cosas. ¿Algunas cosas? ¿Y qué es lo que más te gustó del taller? Coser. ¿Coser? ¿Y qué pudiste hacer como obra? Los conejitos y coser esto y aquello. ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias. Hola, Samira, ¿cómo estás? Vos también estás en el taller. ¿Cuánto tiempo que estás? Hace dos años. ¿Qué aprendiste en estos dos años? ¿O qué es lo que más te gustó de última en estos dos años? Pintura en tela, me encanta. ¿Qué obra hiciste, Samir, en estos días? ¿O qué terminaste para presentar en la exposición? El conejo, las flores y el bombachero. Pero mirá qué lindo. ¿Con qué pintabas? ¿En telas, no? Sí. ¿Y cómo es la temática de pintar en tela? ¿Cómo es el proceso de pintar en tela? Contanos, ¿cómo haces vos para recortar la tela, pintarla? ¿Cómo dibujar? No, no, la recorta mi seño. Y nosotros tenemos que pintar lo que ella nos dice. Ella nos marca, por ejemplo, flores y nosotros tenemos que pintar. Perfecto, los colores los elegís vos. Eso tiene una pintura especial, ¿cómo es? Pintura acrílica. ¡Ah, OF langa! ¡Ah, OF langa! ¡Ah! Gracias por ver el video.